Música Bendiciones para todos en esta noche, en esta noche del miércoles, el miércoles, el cual es decretado para San José, dedicado con esa devoción a San José, considerado San José una persona común, respetuosa de la ley judía, una persona que podría pasar desapercibida. Tal vez San José no vivía en Nazaret haciendo milagros, más bien vivió su santidad envuelto en la simplicidad en la vida diaria, en hacer simplemente lo que le correspondía, con sencillez y humildad. Vamos a pedirle a San José que nos ayude a imitarlo, con esa sencillez y esa humildad, con que él fue guardián de nuestro Señor Jesús. Hoy, miércoles, recordemos que el Papa León XIII dedicó el miércoles como el día consagrado a la devoción de San José en toda la Iglesia Universal. Vamos entonces ustedes desde allí, desde donde nos sintonizan, desde la 101.7 FM y la 95.7 FM en la zona norte. Vamos a dedicarle a San José, a ese gran ejemplo de hombre correcto. Vamos a dedicarle este santo rosario, para que sea él, el que interceda a través de su amado Hijo, de su Hijo putativo, Jesús. Vamos entonces todos, desde allí, desde donde se encuentran, desde donde nos sintonizan. Vamos a tomar la camándula, vamos a hacerle a San José, ese gran honor de dedicarle su santo rosario. Recordemos que son cinco misterios, y que en cada misterio vamos a aclamar un Padre Nuestro y cinco Ave José. Recordemos que quien rece el santo rosario de San José, Jesús les promete que su conciencia gozará de paz, que les quitará todo vicio en vida, que alcanzará después del camino de la vida, gozar de los resplandores de la gloria celestial. Esas son unas de las promesas de las cuales Jesús les dará al que haga el santo rosario de San José. Digámosle, San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Vamos a dedicarle a ese gran hombre, a ese hombre del silencio, de la humildad, a ese hombre que lo llamaron y es guardián del Señor, a San José. Vamos a dedicarle estos momentos, vamos a colocarle nuestras intenciones a San José por todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Iniciamos entonces tomándola, camándola, encendiendo la luz de la esperanza, de esa esperanza en la que todos se la colocamos a San José, dedicándole este santo rosario. Ustedes desde allí, desde donde nos sintonizan, en silencio, repitan conmigo cada misterio, cada uno de los padres nuestros y cada uno de los Aves José y sus oraciones, sabiendo que tenemos la presencia del Señor en cada oración. Así que, iniciemos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en estos momentos a colocarle nuestras intenciones para que San José, ese hombre guardián del Señor y al que su Hijo amado, Jesús, escucha, que sea el que interceda por todos nosotros en estos momentos de angustia, de depresión, en estos momentos en que hay tantos corazones atribulados, tantos corazones angustiados, deprimidos y deseosos de una palabra del Señor. Vamos a pedirle a San José que fue tan humilde y silencioso al aceptar el sí de María y al aceptar todo lo que el ángel le dijo. San José, intercede por nosotros en estos momentos. Lleva, llévale a los pies de la cruz del Señor esta pandemia, este COVID-19, para que de una vez por todas sea exterminado y no sigan muriendo tantas personas y tantos seres inocentes. tantos doctores, tantos doctores que tenemos y hoy no contamos con tantos. Por eso te pedimos, San José, que intercedas por todos nosotros ante nuestras necesidades para que tú nos escuches, San José, intercedas, intercedas a través de tu Hijo amado. te pedimos San José porque nos ilumines para que sigas siendo ese guía en nuestra familia, para que nos des la fortaleza, para poder ser el impulsor de todos nuestros allegados. San José de la Casa de David nos enseña el verdadero modelo de un Padre ejemplar, pero también el del Hijo de Dios responsable y bondadoso. San José, que seas tú el que nos ayudes con esta poderosa gracia y bendición a solucionar los casos más increíbles por los que desde la Iglesia se considera que para el Rosario a San José son casos imposibles y tú nos puedes ayudar. Tú puedes interceder, San José, ante tu amado Hijo Jesús en estos momentos por todos nosotros, por nuestra patria Venezuela y por el mundo entero. Amén. Oh, San José, que con amor trabajaste la madera para en esta vida, vida pasajera a tu familia el pan de cada día proveíste. Oh, San José, ahora en el cielo con Cristo que es tendido en el madero en el que vida eterna al hombre dio. Enséñanos a reconocer en el quehacer de cada día el camino hacia Dios. Amén. Primer misterio. Por el tiempo que a María esperaste, danos la virtud para en silencio pacientemente esperar. Esto quiere decir danos la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad. Amén. Segundo misterio, por aceptar en castidad para María desposar, danos la virtud para vivir en pureza y caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y la caridad. Tercer misterio, por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud para sólo hacer la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella busquemos la esperanza y caridad. Cuarto misterio, por el día que todo dejaste para tu Hijo salvar, danos la virtud para cumplir lo que Dios pida y vivir como tú en santa obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, oh José, Esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, Esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, Esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, Esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, Esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. Quinto misterio, por el día que tú, Hijo, encontraste hablando con sabiduría y callaste. Danos la virtud de callar y aprender a escuchar al que en nombre de Dios habla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María. San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María. San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María. San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María. San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María. San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. San José haz crecer en nosotros la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad. Don San José patrono de las familias protector de la iglesia defensor de la niñez y fiel guardián de las madres ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad en la prudencia en la justicia y en la humanidad. Amén. Letanías de San José Señor Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros San José ruega por nosotros Insigne descendiente de David ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia ruega por nosotros José Justísimo ruega por nosotros José Castísimo ruega por nosotros José Prudentísimo ruega por nosotros José Fortísimo ruega por nosotros José Obedientísimo ruega por nosotros José Fidelísimo ruega por nosotros Espejo de Paciencia ruega por nosotros Amante de la pobreza ruega por nosotros Modelo de Obreros y Artesanos ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica ruega por nosotros Custodio de las vírgenes ruega por nosotros Amparo de las familias ruega por nosotros Consuelo de los pobres ruega por nosotros Esperanza de los enfermos ruega por nosotros Patrono de los moribundos ruega por nosotros Terror de los demonios ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia ruega por nosotros Padre de nuestra familia ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de todos nosotros le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión San José modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros San José modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros San José modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros Oh San José cuya protección es tan grande tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos y los intereses y deseos de todos nuestros oyentes los que nos sintonizan y siguen y acompañan este santo rosario Oh San José asístenos con tu poderosa intercesión obtener por todos nosotros de tu divino hijo nuestro señor todas las bendiciones espirituales que necesitamos a fin a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial pueda ofrecer nuestras gratitudes y homenajes al padre más amoroso Oh San José nunca me cansaré de contemplarte con el niño Jesús dormido en tus brazos no me atrevo a acercarme mientras que el niño reposa sobre tu amantísimo corazón abrázale fuerte en mi nombre y en el nombre de todos los que estamos haciendo este santo rosario y de nuestra parte besa su divina y sagrada cabecita luego suplícale que nos devuelva ese beso a la hora de nuestro último suspiro y en el suspiro de todos los que están partiendo a esta hora junto al padre celestial amén amén y amén y para finalizar vamos a hacer esta oración por el santo padre para que nos conduzca al triunfo del inmaculado corazón de maría y del sagrado corazón de jesús y decimos todos padre nuestro que estás en el cielo un padre nuestro y te es ave marías padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén san jose san jose modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de jesús ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron allí nos siguieron en silencio el santo rosario de san jose los esperamos para el próximo miércoles esperando que ya ustedes nos ayuden a contestar el ave jose del rosario de san jose para que puedan intervenir el próximo miércoles los esperamos a que sigan con esa devoción a san jose el guardián del señor por eso vamos a pedirle a ese guardián del señor que sea nuestro guardián en esta noche y en todas las noches de nuestras vidas amén feliz y bendecida noche para todos estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén bendecida noche para todos hoy a tus pies ponemos nuestra vida hoy a tus pies cruza san jose escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón en nazaret junto a la virgen santa en nazaret glorioso san jose cuidaste al niño jesús pues por tu gran virtud fuiste digno tu sopio de la luz con sencillez humilde carpintero con sencillez glorioso san jose hiciste bien tu labor oh lleno del señor mal creciendo trabajo y oración tuviste fe en dios y su promesa tuviste fe glorioso san jose maestro de oración alcánzanos el voz de escuchar y seguir la voz de dios la voz de oán la voz de la voz de la voz Gracias.